En Guarenas, la cuna del Caracaso en 1989, inició el 2015 con una abrumadora similitud a la de aquel fatídico hecho. Una caldeada atmósfera con conatos de saqueo en un supermercado de la zona. En el occidente del país, una reconocida farmacia fue saqueada en Maracaibo y violentos enfrentamientos en Táchira saldaron con heridos de gravedad. No se consigue nada, no se consigue los crudos, las cosas para los niños, los pañales, la leche que es lo principal. Aquí en Venezuela no existe esto antes. Si manifiesto, manifiesto por mi hijo, mi hijo que necesita la leche, necesita pañales, necesita todo eso. La situación del país está mal, pero por diversas situaciones. Hay una oposición empecinada en tumbar al gobierno de una u otra manera, con ayuda externa, más que todo foránea. Esa es la de los cubanos de Miami, Uribe en Bogotá, escondiendo los alimentos, trabajando a media máquina, paso de morroco en las empresas. Y de paso el gobierno también es ineficiente en la parte administrativa. Próximo a cumplirse un año de la ola de protestas de febrero de 2014, motivadas por la crisis económica y de servicios públicos, altos índices delictivos, corrupción y represión por parte de los organismos de seguridad del Estado, ¿han desaparecido las causas que las impulsaron? A parte de una situación que podemos llamar estructural que tiene Venezuela, marcada por unos signos importantes de pobreza y de inseguridad, se le ha añadido un problema de una crisis económica severa. Yo viví la crisis del año 83 cuando se devoló por primera vez la moneda y se implantó el régimen de control de cambios diferenciales. Hubo una crisis similar en el año 89, que ciertamente dice que fue parte del origen de lo que fue el movimiento o la explosión social del Caracaso. Y vivimos la crisis del año 2002, ocasionada por el paro petrolero. Que ciertamente, inclusive a pesar de que la economía estaba parada por voluntad de los personajes que participaron en ese movimiento político, en esta acción política, no se llegó a tener los niveles de desabastecimiento que existen en la actualidad. 2014 cerró con 24.980 asesinatos, lo que ubicó a Venezuela como el segundo país más violento del mundo. ¿Qué está experimentando la psiqui social de los venezolanos? Los vacíos espirituales a nivel de las ciencias políticas y sociales ocurre cuando tú has creído en algo y en poco tiempo, en pocos años, sientes que ese algo en que creíste es ficticio. Es una mentira, una falacia absoluta y total. Está ocurriendo con una gran población que se denominaba hasta hace poco tiempo, los chavistas. Ellos están observando que lo que se le planteó durante 12, 13, 14 años de presunta estabilidad económica, presunta estabilidad política, es ficticio. Sino que a su vez estamos observando en las calles una práctica psicológica a nivel de la psique social que se denomina desesperanza prendida. Es decir, no salgo a la calle, no lucho por mis derechos, porque ¿para qué lo voy a hacer si todo va a permanecer igual? Pero de verdad esto no resulta, no resulta ni siquiera para protestar porque igualito está la situación igual. Igual. No sirve, no sirve. Pero es muy difícil de verdad que ya este gobierno salga protestando porque yo veo que ya estamos como que ya casi que al fondo, pero eso tiene que arreglarse de alguna manera. La represión que se toma en las manifestaciones, el gobierno no lo ve como un derecho del ciudadano, sino que las van a mandar a la policía, van a mandar a la Guardia Nacional y ya tenemos familiares que han pasado por esas consecuencias negativas y estamos sufriendo todavía la muerte de nuestros seres queridos que en las manifestaciones anteriores ocurrieron. Digamos, en líneas generales, esas causas de la protesta en el 2014 se mantienen en el 2015 y ahorita este año vemos a poquitos días después de haber comenzado el 2015 cómo se han agudizado en algunos sectores como en el caso de la alimentación y en el caso de los servicios básicos. Entonces, en este caldo de cultivo social, en mi opinión, la indignación ascendente va a buscar forma de liberarse. No sé si se va a liberar en protestas violentas o se va a liberar en las urnas electorales o si por el contrario, ante la inacción, todo el miedo y la desesperanza pudiéramos irnos a un estado de acostumbramiento a este modo de vida.